Castellano Y ahora tengo una mujer que ha conseguido la clave Y ahora a todas horas nada más vivo llorando Y ahora a todas horas nada más vivo llorando Ella a mí me dice papi, toma lo que te mandaron Ella a mí me dice papi, toma lo que te mandaron Entonces aunque yo no quiera, tengo que seguir llorando Entonces aunque yo no quiera, tengo que seguir llorando Esto es amarga señores, hay para seguir tomando Esto es amarga señores, hay para seguir tomando Que nadie me diga a mí, que esto no le está gustando Que nadie me diga a mí, que esto no le está gustando Traigan ron vino y cervezas, y olvidémonos del mundo Y tráiganme mi morena, pa' seguir llorando duro Y tráiganme mi morena, pa' seguir llorando duro Sigan, sigan con el brindín, tráiganme par de botellas Sigan, sigan con el brindín, sigan con el brindín, sigan con el brindín, sigan con el brindín, tráiganme par de botellas Y tráiganme mi mujer, pa' seguir llorando con ella Y tráiganme mi mujer, pa' seguir llorando con ella Traigan ron vino y cervezas, y olvidémonos del mundo Traigan ron vino y cervezas, y olvidémonos del mundo Y tráiganme mi morena, pa' seguir llorando duro Y tráiganme mi morena, pa' seguir llorando duro Sigan, sigan con el brindín, tráiganme par de botellas Sigan, sigan con el brindín, tráiganme par de botellas Y tráiganme mi mujer, pa' seguir llorando con ella Y tráiganme mi mujer, pa' seguir llorando con ella Sigan, sigan con el brindín, tráiganme par de botellas